No tengo que hacer un poco sin boca Diferentes a la ficha Yo voy a algún animal No me he hecho un poco de pudo No, no me he hecho un poco de pudo No, no me he hecho un poco de pudo ¿Qué tuve eso? ¡No! ¡No te he hecho un poco! Bendidos a bendidos a todo el mundo Llámeme Marmeladeiros ...siempre para que lo hagáis, ¿vale? Y la última hora para subir todas estas informaciones es el domingo al mediodía Por eso siempre es mejor Si hoy ya se ha subido Perfígese con ellos Es mucho mejor Con el psicólogo se satura La verdad es que todo el mundo sigue tan homosexual Al salir de ahí Vamos a hacer un montón de cosas Aparte que le veo un ritmo frenético Básicamente Si nos diversives con un equipo En los momentos difíciles O... O montas un matical Todo el mundo tenga algún súper poder Yo tengo el poder del súper pedo Otro tiene el poder del súper... Lo dejamos pegado aquí Va, dejado donde tenga algún súper poder Para abajo, no, 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 no... El poder del súper elocuencia El poder del súper elocuencia El poder del súper elocuencia ¿Eh? 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 ¡Ay, da ser! ¿Eh? Pues yo digo Pues a mí me... Pues a mí no me suena A mí me huele A cara Y me ha dicho Y ahí ya viene Ahí está ¿Qué es esto? ¿Ideas? ¿Personas? Es difícil de iniciar por algún lado si no está asociado al ganges Me gustó aquí. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era el mar? ¡Ah! ¿Qué era? ¿Y qué era el mar? Este es el mar. ¿Qué era el mar? ¿Los inventos? Es una perfecta rocheta chinas. ¿No? ¿Qué era la verdad? ¿Puedo ayudar? Es decir, hay incómodas en un equipo que sabes que esta me gusta, pero definir lo que vamos a hacer es esto y empezar con el proceso de comunicación. ¿Sabes? Porque si te acoges a creer un papá, ¿sabes? Por ejemplo, la experiencia de alta madre es un servicio para este. El papá que está en la vida es una vez la que está en mi vida. ¿Qué más me gusta? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Me está dando, por favor? ¿Se ve los hay un saludo? ¡Nos vemos! Ok, ok. ¡Bien, gracias, tío! ¡Papón! Claro, si vas a Instagram... Te vas a Instagram y empiezas a buscar... Bueno, tú ya es la mente, pero bueno, en serio, empiezas a verlo. Vamos a organizar realmente donde nos encontramos a personas que se parezcan y que podemos señalar. Porque ahí es donde puede ser una clave. Hay alguien que imparte ahí algo. Hay obrador y los patrones de servicio. Bueno, pero aquí interacciona y puedes... Ah, perfecto, claro. Ahí está, autogestionado. Y entonces aquí hay... Esto es corto, ya. ¿Eso? El que me piste es el otro. Claro, perfecto. Entonces, estábamos pensando como hacer algo para volver a respetar esa gente. Después de esta oportunidad de grabar de Che Cáceres, apuntos muy, muy interesantes. Esa es la presión de nosotros. Me gusta. Hagamos un poco el proceso e intentamos hacerlo. Ese es yo, te llamo. Ah, me coñeron por pequeña. Esa es la única que te vas a hacer. Identificar... Vamos a pasar a la presentación. Esta santa de parir en cualquier sitio. Porque... Porque... Porque la... ¡Bravo! 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 ¡Bravo!